Dani, buenas, de Andréu Tarragona Radio, jugamos penúltima jornada del campeonato, última fuera de casa, contra un equipo que es bueno en casi todo, ¿cómo se le gana a este equipo? Bueno, es un equipo que tiene una idea de juego muy marcada, de los equipos que seguramente más marcadas de la categoría, pero está claro que cuando un equipo lleva la puntuación y está ahí arriba, no solo es por una idea, sino porque esa idea la han hecho muy bien. Está claro que va a ser un partido complicado, pero como todos los equipos también tienen sus puntos débiles, sus debilidades y al final nosotros sabemos que tenemos que ir allí a hacer un partido muy competitivo, el campo tiene unas características muy particulares, lo que te hace que el juego constantemente esté dividido, muchísima disputa y al final vamos a tener que ser eso, un equipo muy competitivo, un equipo concentrado, un equipo intenso, tener en cuenta todos los detalles en un campo que en muy poco tiempo pueden pasar muchísimas cosas, porque constantemente el balón viaja de un área al otro y eso, el estado de concentración del equipo y el nivel competitivo va a tener que ser muy alto para tener opciones de llevarnos el partido que es a lo que vamos. Hablamos de que la Moliveta se juega el ascenso, el Nastic, sellar de forma definitiva la permanencia, porque ahora mismo es virtual por la situación de cruces entre los equipos de abajo. Ellos se juegan mucho, pero nosotros muchísimo también. Al final defendemos un escudo, una entidad muy importante, pero más allá de eso, como tú dices, queremos sellarlo a nivel matemático, después tenemos ese segundo objetivo que ojalá podamos llegar a esas plazas de Copa del Rey, eso pasa por intentar ganar los dos partidos, nos centramos en este y más allá de lo que nos jugamos a nivel colectivo, después a nivel individual también nos jugamos mucho todos, tanto jugadores como cuerpo técnico. No sé la respuesta, pero te formulo la pregunta. ¿Has hecho números de los seis puntos que vienen en juego con los cruces que hay por debajo de lo que puede suceder en estas últimas y penúltimas jornadas? Pues la verdad que no, Juan María. Queremos ganar, queremos ganar, queremos ganar y cuando nos enfrentemos a Alcoyana en la última jornada iremos a lo mismo, independientemente de lo que pase en campo de la Moliveta, nosotros tenemos que ir a ganar los dos partidos que nos quedan. Bueno, Mister, ¿qué tal la semana? ¿Cómo se ha trabajado? Ya que se ha conseguido, aunque esté en forma virtual, un poco la realización, se ha quitado un poco la presión. ¿Cómo se ha trabajado durante la semana? Bien, bien. La verdad que lo llevo diciendo hace semanas, el trabajo del equipo durante la semana siempre ha sido buena, pero está claro que tras una victoria el ambiente siempre es más distendido, de más alegría, pero con la misma responsabilidad que el resto de semanas. Ya que después de dos victorias consecutivas y en esta situación quizá más positiva en general, ¿se podría ver aún así que, sin esta carga de la presión, vas liberado en el campo un estilo más diferente? ¿O cómo prevés el... o cuándo es la vida? Bueno, lo comentaba y lo relaciono un poco con la pregunta anterior. Es que vamos a un campo que independientemente de los equipos que jueguen, en el... la característica del partido que se ve es la misma. Al final es un campo donde el CEP suele estar irregular, veremos, ha estado lloviendo estos días, ellos te condicionan muchísimo también por el estilo tan directo y tan intenso que tienen y se ha visto que independientemente de los equipos que han ido allí, hemos visto varios partidos con equipos de diferentes registros que van, pero al final el partido acaba cogiendo el mismo guión. Lo tenemos claro, nos tenemos que adaptar a ese guión e intentar ser mejores que ellos. Parece que vais como invitados a una fiesta, porque a los invitados puede celebrar el cante de afición del ascenso. No sé si eso se puede pesar a ellos más a la hora de depresión, no sé cómo aferrar ese partido, un ambiente que... Bueno, es como invitados a una fiesta. Bueno, nosotros vamos a un partido, de fiesta no queremos ninguna. Al final queremos ganar, si hay buen ambiente mejor, yo lo he dicho siempre, ojalá. Si pueden haber 3.000 que hay en 3.000, 5.000, 5.000, 10.000, 10.000, eso será buena señal para todos. Contra más gente juguemos con espectadores, contra más gente haya será mejor, será buena señal. Y al final para todo el que le gusta el fútbol, pues contra más ambiente haya, pues mejor. Alex, hola Dani, ¿qué tal? Hola, Dani, ¿qué tal? Hola, Dani, ¿qué tal? Alex, ahora diario de Tarragona. El equipo de Aguilar, del Nastic fuera de casa, hemos visto quizá una versión mejor, de la del Nastic en casa, sobre todo mucho mejor, ya hablo ya de la temporada pasada con Aene, con Iñaki ya ni te cuento, habéis perdido el partido del Barça-Aletic, donde el equipo no mereció perder, perdisteis en el Baleares, que bueno, eso fue un homenaje a la casa de papel, pero ¿tenéis en cuenta los nervios que puede tener el amor de vieta de lo que se juega y sobre todo la importancia que puede tener el inicio del partido tan bueno que soléis hacer fuera de casa, como el día del Sabadell, como el día del Barça, como el otro día en las gaunas? Bueno, está claro que al final sí que es cierto que eso lo tenemos que controlar, eso nos tiene que jugar a nuestro favor, pero nosotros seguiremos con el mismo guión. Creo que siempre hemos intentado hacer inicios de partido fuertes, tanto en casa como fuera, en casa también el día de la Real marcamos pronto, el otro día también, y está claro que sí que el equipo fuera de casa creo que ha mejorado bastante, a un nivel parecido al de casa, pero como tú comentabas, quizá el equipo venía lastrado los últimos meses por esa falta de puntuación fuera de casa, nosotros lo hemos elevado en estos dos últimos meses y quizá por eso da esa sensación, nosotros tenemos que jugar con que ellos necesitan puntuar, necesitan ganar, nosotros también, pero está claro que ellos tienen quizá un exceso de responsabilidad que nosotros tenemos que saber jugar con los tiempos del partido. Luego, cogiste el equipo muerto prácticamente después de un 0-4 y cabe la posibilidad real de que acabes la temporada con el equipo séptimo en Copa del Rey, cuando el objetivo era la salvación y la puedes conseguir incluso este fin de semana dos jornadas del final. ¿Qué balance haces de tu etapa aquí? Lo comentaste en la primera rueda de prensa que no venías aquí a aplicar tu juego, pero sí a salvar al equipo y lo puedes dejar séptimo con la Copa del Rey. Quedan dos jornadas todavía, pero creo que es para estar contentos todo el trabajo que estás haciendo. Bueno, te lo agradezco, Alex. Y el balance creo que lo haremos al final. Ahora nos quedan dos jornadas aún, pero está claro que sientes ese alivio, teniendo esa sensación positiva porque, como dices, el equipo se ha encontrado en una situación complicada, delicada. Lo máximo que queríamos nosotros era cumplir ese mini objetivo que no era el de principio temporal, pero sí dejar al Nasti, ni que sea en primera ref, a un paso del fútbol profesional porque en caso de haber podido caer más abajo ya estarías a dos pasos y está claro que si podemos acabar séptimos en Copa del Rey será señal de que, como mínimo, has puntuado en los dos partidos, has hecho una buena puntuación. La puntuación global de los últimos dos meses y medio, tres, será buena y eso será positivo para todos, como digo, para el club, porque ojalá podamos conseguir esa plaza de Copa del Rey, que es un objetivo apetecible a día de hoy, en el momento que estamos. No podemos ponernos otro objetivo más ambicioso, será bueno para los jugadores y será bueno para todos. Buenos días, Dani Adretella de Radio Ciutat de Tarragona. Una mica en el líneo de los companys, no sé si teniendo en compte que arriba l'equip ya nomás con aquel objetivo de la Copa del Rey y hagan asolido el objetivo que vas desde que has agafado el equipo en el que era, que era salvar la categoría, si motiva un pèl más en un campo, no por tener reencontra la morabilidad ni moments, pero motiva un pèl más en un campo en el que el rival s'está jugando tan como poder pujar la categoría y ser tú quien diga, nosotros no nos estamos jugando mucho, pero venimos a demostrar que encara no lo queremos competir. Bueno, sí, Adrià, siempre hay motivaciones intrínsecas y extrínsecas, pero está claro que nosotros como profesionales siempre tenemos que buscar aquella motivación de ganar los tres puntos independientemente de que el rival se juegue más, se juegue menos, pero lo he dicho, a nivel personal ya a mí siempre me gusta jugar partidos con afición, con ambiente, con un equipo enfrente que también se juegue cosas, creo que a nivel personal es más bonito, es más apetecible, pero bueno, si fuéramos al campo de un equipo que no se juega nada, pues tendríamos la obligación de sacar los tres puntos también. Feía bastante en Stiqui Tarragona, sigui per un tema positivo o per temes negativos, no se va arribar a la temporada sense gaire cosa en joc. ¿Cómo se afronta en aquest tipus de partits? Tu també t'estrenes com a primer entrenador, ¿cómo has vivido un partit d'aquest tipus? Es que no jugamos mucho, es que no jugamos mucho, vuelvo a repetirlo, nos jugamos sellar la permanencia, nos jugamos meter al equipo en Copa del Rey, que es una competición, repito de nuevo, muy bonita, importante para el club, los jugadores saben que se juega mucho a nivel individual y a nivel colectivo, el poder acabar jugando más minutos para ellos era mejor, el poder acabar con alguna portería cero, el poder acabar con alguna asistencia, algún gol, y como tú dices, es la primera experiencia que tengo como entrenador en el fútbol profesional, y yo si soy capaz de sacar 6 puntos más, pues también será bueno para todo el cuerpo técnico, si podemos sacar 4, mejor que 3, y es que no jugamos mucho, no puedo decir otra cosa.